Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de ART y como bien dije ayer, esta semana íbamos a tener un trailer de ART Así que sí, hoy a las 7 horas españolas en el canal de Mixer de Xbox Vamos a tener un trailer que revela la criatura que, bueno, supuestamente no hemos visto Y tienes que sacar un teaser trailer porque no hemos visto imagen de esta criatura Oh, 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 voy a poner la imagen ahí, oh, que criatura puede ser Vale, un segundito, el tito 999 te lo confirma, vale, la criatura es esa, vale, esa que estáis viendo ahí Que ya lo enseñé yo ya en su momento en el cartel este que hizo un tío que fue al evento este de extinción Y hizo una foto al cartel y se ve la criatura, vale Es parecido a, bueno, del tamaño, a ver, yo creo que el tamaño más o menos puede ser un poquito más grande que un rastro por ahí, vale Es una criatura totalmente nueva, no sé, es una mezcla entre el rastro y Dodo, bueno, Dodo, perdón, y Dilo, vale Una mezcla ahí un poco extraña, no sé, será una criatura nueva evidentemente Pero está bastante guay, como podéis ver pues tiene pinchos y todas esas cosas, vale, así que os digo Como ya dije, hoy vamos a tener un trailer o un teaser trailer igual que tuvimos con el Gaspar, vale En el cual, pues, nos enseña un poquito de cosas de sí Hoy a las 7 horas españolas, echará en directo, yo estaré viéndolo En cuanto, pues, saquen ese trailer, intentaré traeroslo al canal, comentaros más o menos que es, vale Como me parece y que cosilla suele hacer, vale Yo digo que es más o menos como el Gaspar, vale El Gaspar, pues, enseñaros que, bueno, puede volar, puede hacer el soplío ese, que espanta a los dinosaurios Y trastro entre ellas más, vale Pues esto será lo mismo, vale Lo que yo creo que puede hacer bastantes cosas Como por ejemplo, yo, eh, opino Lo que tiene eso del tema de los pinchos en la cara, vale Esas púas o esos pinchos que tiene A lo mejor las puede lanzar a los dinos o hacer algo Y yo creo que va a ser un dinosaurio carnívoro, vale Ya que, bueno, pues tienen toda la pinta de que va a ser carnívoro al 100%, vale Y ya os digo, seguramente no lo enseñen en movimiento Seguramente, pues, no lo enseñen combatiendo Un poquito de... Un poquito de lo que va a ser no sus habilidades, ¿no? Ya os digo Y nada, simplemente eso Informaros de esto, de que hoy a las 7 de la tarde va a tener... Bueno, a las 7 de la tarde no Porque a las 7 de la tarde estará en directo Un poquito más tarde, ¿vale? En cuanto saquen el trailer Y ya os pueda Os lo subo, ¿vale? Ya sabéis que lo intento siempre traer incluso antes que Art Antes que el propio Art ya tenía aquí el trailer Así que imaginaros, ¿no? Como me la ingenio Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo Un saludo y hasta el próximo vídeo Adiós